mis muy apreciados colaboradores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético donde se encuentra un canal totalmente libre e independiente el vídeo anterior de esta serie lo concluí comentando la desconfianza creciente y recelosa que cada vez más siente el ciudadano promedio de los eeuu en sus autoridades y fuerzas del orden pero sobre todo en sus agencias federales y hoy vamos a empatar este tema y extenderlo un poco en este nuevo vídeo que será el conclusivo de esta serie de esta serie sobre la posible guerra civil en los eeuu y yo digo que es el conclusivo por los momentos en el futuro y yo diría que hasta en el próximo futuro nada impedirá que agregue uno o más vídeos según la necesidad bueno agarremos la guadaña y al grano tomen en cuenta que ha ocurrido algo preocupante en los eeuu y es que se ha perdido mucha confianza popular en las fuerzas armadas como institución ejemplar al servicio del estado y no de los políticos y mucho menos de las de las agendas woke por lo tanto se podría deducir que la percepción del complejo industrial militar como el verdadero poder que el verdadero poder que domina a la política y ha dañado al sistema democrático ya no es señores eso ya no es una conspiranoia no es obra de conspiracionistas sino que se trata de una opinión cada vez más compartida por muchos americanos que hace décadas perdieron su calidad de vida y ven como en el futuro ésta podría empeorar aún más por eso las reacciones a la propuesta sobre gun control o sea control de armas personales basta ver cada vez que se hacen propuestas sobre esta ley y basta ver las reacciones que se vuelven cada vez más fuertes y opuestas de lado y lado pero sobre todo se confirma esto confirma la pérdida de fe en la institución militar como encargada de defender y servir a la comunidad y también pérdida de fe en las fuerzas del orden con fuerzas del orden yo siempre entiendo lo que son las policías fundamentalmente y esto lleva a otra cuestión muy delicada que es la de los estados de excepción en los eeuu porque porque los eeuu son un estado federal su conformación es federal esto de los estados de excepción no es tan simple en un país que es completamente federal como lo son los estados unidos las agencias fbi y cia que son federales por ejemplo pudieran activar la guerra civil como parte de una operación caos o de estrategia de la atención o juntando ambas todo esto para provocar alteraciones que lleven a estados excepcionales motivados entre otras cosas por asesinatos o atentados de orden excepcional esa es una posibilidad pero esto implicaría que en la lucha interna entre poderes en el tanque de tiburones y más arriba todavía en el poder financiero estadounidense y global que es el que rige realmente al complejo militar militar industrial tecnológico como estructura única con poquísimos dueños y también rige al deep state como funcionariado político único mi parte de partizan sea bipartidista pero es un funcionariado político único eso significaría que allí arriba por fin aunque no por fin se ha desatado una lucha a muerte y cada vez hay más investigadores como este servidor que creen esto y lo desde hace un tiempo más o menos desde que apareció en escena donald trump a agitar las aguas turbias del pantano aunque hay observadores que se creen más agudos y posiblemente si lo sean que dicen que esto realmente quien lo comenzó fue barack obama con su presidencia con su presidencia con una presidencia que comenzó a sembrar en división y polarización en los estados unidos lo cual es posible perfectamente posible pero desde luego desde que apareció en escena donald trump estos señores la agitación se volvió máxima y todos la vivimos ya llevamos años varios años viviéndola y luchas 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 en el poder como estas siempre las hay pero casi nunca son a muerte esto es lo importante o mueren tiburones pequeños como jeffrey epstein pequeño tiburón que nunca supo que desde el principio había sido escogido como personaje desechable o a lo mejor no había sido escogido como personaje desechable pero si se convirtió en desechable a partir del momento en el cual las élites de muy arriba se dieron cuenta de que el personaje podría resultar peligroso o sea podría en determinado momento abrir la boca entonces la operación fue tal cual la que ocurrió y se trata de algo tan aburrido señores lo que le hicieron a jeffrey epstein es algo tan aburrido es algo que tantas veces se ha hecho y además para un italiano como yo es casi vomitivo de lo aburrido que es porque casi siempre es lo mismo no o sea en la simulación de un suicidio especialmente la simulación de un suicidio dentro de la propia celda en la cárcel no en donde nadie se da cuenta nadie ve nada hay 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 todo un sistema de vídeos chequeándolo todo pero resulta ser que al final el sistema falló o por alguna razón no hay vídeo disponible de eso bueno bueno hasta en eso se han vuelto aburridos hasta en eso uno ve la que se han vuelto estúpidos cada vez más estúpidos y cada vez menos creativos es verdad pero bueno volvemos al tema en general las luchas a muerte entre poderes entre poderes realmente poderosos en general estas luchas a muerte son escasas porque porque casi siempre se logra alguna negociación pero con el sistema tal como lo tenemos en este momento al borde del colapso y con el iceberg a la vista alguien en el titanic podría asomarse a cubierta y notar que escasean los botes salvavidas y entonces de nada valdría tener mucho dinero o mucha fama si no consigues un bote salvavidas y entonces o comien comienzas a eliminar a los que te parece que sobran que es un método que siempre trae de paso más de un beneficio y esto está ocurriendo señores y una vez más les digo no soy el único que está percibiendo esto desde luego los medios generalmente no entrevistan a las personas que piensan de esta manera o sea olvídense de eso nunca van a encontrar en los medios de masa una entrevista a alguien que sabe estas cosas y las describe tal como yo se las estoy describiendo en este momento olvídense de eso en los medios de masa no van a encontrar eso en las redes sociales encontrarán alguno que otro canal verdad lamentablemente muchos de esos canales están contaminados por la conspiranoia o por el conspiracionismo más estúpido y por lo tanto esa operación surtió efecto entonces son canales de poca credibilidad yo trato en lo posible de mantener la credibilidad del mío estudiando mucho estudiando realmente mucho antes de presentar un vídeo bueno volvemos al tema y el tema es que a lo mejor la convicción de perder por parte de algunos de estos sistemas de poder o grupos de poder a lo mejor la convicción de perder se ha apoderado de uno de estos bandos porque no existe un mando único salvo en el en el penthouse del poder que en realidad es el sótano del poder porque se trata de un poder de un poder en donde lo más lo más alto y más poderoso es quien está más abajo no a diferencia del del bien en donde quien está más arriba es el mejor es el más bueno el mejor hasta llegar a al nivel de los dioses de la divinidad bueno volviendo es muy posible que en la convicción de perder se haya apoderado de uno de estos bandos y como no existe un bando único y casi siempre hay varios bandos compitiendo eh y eso es bueno que sea así es bueno que compitan entre sí y esto se hace así porque es bueno que siempre gane el más fuerte y el más despiadado porque todo el sistema es malthusiano darwinista y porque es malthusiano darwinista porque es un sistema liberal señores esto es el liberalismo el liberalismo es neomalthusianismo y darwinismo social ni más ni menos le puedes agregar otras cosas para perfumarlo un poquito pero ese es el sistema liberal y el sistema liberal siempre necesita tiburones en el tope de sus condiciones los más grandes, fuertes y voraces esto es lo que ha pasado desde el mismo principio del siglo XIX y sigue pasando nuestras caras todos los días y esta selección natural es la que ha permitido la concentración de riqueza en cada vez menos manos como siempre les digo la acumulación de riqueza la creación de riqueza no tiene nada de mano yo estoy de acuerdo con eso con lo que no estoy de acuerdo es con el cáncer con el cáncer de eso que es que esa acumulación de riqueza genera a su vez una concentración tienen cada vez menos menos personas señores me disculpan pero los liberales no ven eso no lo ven aunque lo tengan así no lo ven seguimos esto es tema para otro día para otras series mejor dicho otras series de videos prepárense liberales porque serán implacables contra ustedes ya basta de ser engañados por ustedes ahora que pasa cuando la cosa se les ponga fea a estos grupos de poder entrarán en lo que yo yo amo la fase de aprendiz de brujo y como la ibris la pretensión sin límites les dirá que ya son como dioses o sea que ya triunfaron que ya triunfaron entonces lo que no han entendido los que no mejor dicho los que no han entendido que al final perderán de todas maneras porque el bien es invencible entonces intentarán salvarse como sea o aprovecharán la oportunidad para destruir al otro acuérdense que ellos son oportunistas por naturaleza aprovecharán la oportunidad para destruir al otro dándole así al gran reset el significado que ellos necesitan sin embargo eso no les servirá de nada y al darse cuenta de la inutilidad de todos sus gestos y movimientos entonces intentarán destruirse sí podrían hasta intentar destruirse suicidarse o sea ya no ven más escapatoria pero intentarán destruirse mientras lo destruyen todo a su vez o sea yo muero pero mueren todos ¿no? muera Sansón y todos los filesteos por lo tanto intentarán la vía diluviana o sea la vía del diluvio pero tampoco esto cambiará un destino determinado por Dios desde la creación y este destino es que el bien siempre gana porque el mal no es nada es la nada no es más el mal no es más que la ausencia de luz sin esa ausencia no podría existir Prometeo no era nadie solo solo la luz que portaba era lo que importaba desde luego Prometeo transformado en su alter ego Lucifer tiene poder al ser un ángel tiene poderes angelicales es poderoso pero lo importante era la luz que portaba no él porque él cayó él cayó y al caer se acabó pero bueno Dios nos Dios mejor dicho Jesucristo nos dio dos mil años para que entendiéramos todo esto seguimos por eso estas agencias de seguridad e inteligencia en los Estados Unidos como lo son el FBI la CIA y las otras porque son 18 las agencias lo cual es ya de por sí te da una idea un estado un estado como los Estados Unidos que tiene 18 agencias federales de seguridad e inteligencia señores ese no es un estado totalitario realmente o sea un estado que tiene 18 agencias federales de seguridad e inteligencia es realmente un estado democrático ustedes están seguros de eso no será más bien lo contrario lo pongo lo dejo así como pregunta yo le responderé pero más adelante en otra serie ¿no? pero no por nada estas agencias de seguridad e inteligencia son tan incansables a la hora de sembrar rumores de guerra civil y secesión a lo mejor hasta una serie o secuencia de falsas banderas están preparando o ya las tienen listas porque les recuerdo una vez más que aquí hay una pugna que va a caracterizar estos tiempos finales en donde nadie le discute a su no es abajo a su majestad satánica sus exigencias pero si hay mucha pelea por ser el grupo más cercano a esa profundidad a ese abismo de profundidad que es el grupo más abyecto y más cercano con aquellos que una vez una vez fueron pateados en el templo por el mismo Cristo son los mismos y hay grupos que pretenden controlar el proceso escatológico como tal en todo su desarrollo mesiánico y esto si es verdad que es aterrador porque hablamos de tiempos donde estará en juego tanto la vuelta de Jesucristo como la primera venida del Mesías judío pero también la venida espectacular del anticristo que al ser una parodia será difícil distinguir del otro Cristo y todo esto tiene su riesgo altísimo me disculpan si me río no debería de reírme porque es algo extremadamente dramático dramático pero todo esto tiene su riesgo altísimo de confusión por eso es que yo hablo por eso es que yo les hablo de la fase delirante cuando yo les hablo de fase delirante no es en serio esto provocará un delirio será delirante será una época de confusión de división de engaño final para poner en verdaderas dificultades a nosotros aunque sepamos que Cristo de todos modos tiene el triunfo asegurado pero igual todo podría ponerse muy pero muy confuso en determinados momentos y mucho peor de lo que imaginamos tanto por las revelaciones necesarias necesarias por las que vamos a pasar y que debemos saber interpretar y también en lo que se refiere al armagedón que por necesidad va a ocurrir y podría ser un evento del cual pocos podrían quedar vivos para heredar la tierra por lo tanto eso del gran reset podría tratarse de uno que comienza o debe comenzar precisamente en los Estados Unidos eso ya lo expliqué en otros videos y al tratarse precisamente de eso de que comience en los Estados Unidos el grupo o los grupos que se oponen a eso o sea se oponen a este gran reset por ejemplo un grupo mesiánico escatológico este grupo este grupo podría adelantarse y por ejemplo desatar la guerra civil pero para impedir el reset o para que se desarrolle de otra manera y este podría ser el grupo mesiánico que desea por ejemplo la reconstrucción del templo en Jerusalén pero podría haber otro grupo un grupo muy terco que desea que Inglaterra vuelva a ser la cabeza del imperio y no es chiste yo sé yo sé que es difícil no reírse ante esto pero no es ningún chiste este bando que desea que Inglaterra vuelva a ser la cabeza del imperio existe y no solo existe es visible es bastante visible para los que sabemos detectarlo además porque no se esconde realmente primero porque la primero lo primero que uno ve es que está plagado de mazones y nunca se ha rendido para devolverle a la corona británica su primacía mundial en lo geopolítico porque en el reino satánico eso no tiene discusión ¡eh! ¡epa! cuidado Westminster es el verdadero antivaticano y lo es desde la época de John Dee cuando cumplió con gran rigor y esmero su labor de mago inaugural de la falsa iglesia anglicana y del imperio británico término imperio británico que él mismo inventó y esta historia fascinante muy fascinante muy interesante que es la historia de lo que yo llamo el capitalismo mágico del capitalismo y su componente mágico del círculo mágico del poder esto lo pueden refrescar viendo dos videos míos uno que se titula capitalismo mágico el totalitarismo inventado en Florencia y su continuación que es otro video que se titula Inglaterra la cuna del capitalismo mágico moderno ambos videos puse el link les puse el link abajo en el texto descriptivo no dejen de verlo es muy importante que vean esos videos para entender muchísimas cosas bueno pero también están los que desean que el Gran Reset no se active o tenga sede en otro país en particular y hay otros que piden su aplicación mediante una organización de verdadera unión mundial regida en forma anticrística como verán este es otro grupo mesiánico escatológico a lo mejor haré un video sobre ellos y esta y esta confederación anticrística deberá ser efectivamente una corporación difusa ecuménica es un se debería se va a tratar de un consorcio un trust una cofradía y esta es la noción del anticristo despersonalizado que no consistirá en una persona sino en una nación específica o grupo en particular tal como se viene afirmando en la iglesia ortodoxa rusa bueno no en toda esa iglesia pero sí en algunos de sus miembros más notables si llego a tocar el tema también pondré las citas de estas personas de la iglesia ortodoxa rusa que casualidad la iglesia ortodoxa rusa la tercera roma mejor dicho la única roma que queda porque las otras dos bueno y la primera la roma esa con el papa lumpen está más que despachada esa sí ya está esa sí fue ya se encuentra en un albañal en una cloaca la segunda bisancio se encuentra en manos de Erdogan Mr. Drupi mejor ni hablemos vamos a seguir vamos a seguir señores además de todas estas maniobras de las cuales uno a duras penas logra especular a pesar del gran esfuerzo investigativo en los Estados Unidos se está haciendo de todo pero realmente de todo para estimular un gran conflicto un conflicto de masas de polarización de polarización dura para estimular grandes dominios del odio y de la venganza aquí ya ni se trata de demonizar porque el otro ya ha sido mutado ya ha sido convertido en un demonio sin remedio sin vuelta atrás o sea por ejemplo el hombre blanco o sea no tiene es un demonio para ciertos grupos por lo tanto la confrontación podría adquirir un tinte de o tú o yo si yo no te cancelo tú lo harás conmigo o lo seguirás haciendo como siempre y al parecer por ningún lado surge un elemento de acuerdo nacional de conciliación nacional algo que vuelva a unir a todos a no ser que ocurra algo verdaderamente excepcional y me toco el tema en este momento y pero pero sobre la posibilidad de que aparezca algún evento de tipo excepcional pueden apostar por eso si va a suceder aunque sea real o simulado y de todos estos eventos al que más le teme este humilde servidor y no solo él sería una gran tormenta de caos global un corte en el suministro eléctrico sería el máximo factor lo peor de todo pero pero un corte en el suministro informático sería más que suficiente y crearía un pánico esquizofrénico en muchos sectores claves de los servicios y la industria y si este corte se debe a un cyberataque destructivo difícil de reparar pues que Dios nos agarre confesado porque he conocido más de un especialista que me asegura que por deber profesional uno uno debe desechar esto uno no puede desechar esto como una fantasía e interrupciones prolongadas de la internet deben ser consideradas como perfectamente posibles y además podrían dañar un altísimo porcentaje de hardware o sea de equipos informáticos en el mundo tanto los institucionales como los comerciales como los industriales y también los particulares así como se los digo eso sí es realmente un un armagedón cibernético pero el arsenal del mundo libre listo para ser usado oíganlo bien listo para ser usado comprende otras maravillas por ejemplo nuevas pandemonias ya las nuevas pandemonias están listas no se engañen o podrían ser aerosoles químicos o solubles en agua o podrían ser plagas en los cultivos o podrían ser ojivas nucleares tácticas que están de moda ¿verdad? a propósito ¿qué significa que son tácticas? pues solo significa que para el periodista de turno será más fácil convencernos de que no producen tanta aniquilación de que no son tan malas como las otras como las estratégicas más nada esa es la diferencia pero un arma nuclear táctica es un arma de destrucción masiva créanmelo hace unos meses hubo un problema con la red Twitter y en aquel entonces dije que los mandaron a ensayar porque Twitter no decide nada mucho menos el fantoche ese que se buscaron para ponerlo como dueño y lo mismo pasa con todas las redes sociales las cuales no son otra cosa que inventos de las organizaciones de seguridad e inteligencia del imperio y su complejo industrial militar tecnológico especialmente el californiano y su razón de ser es para reforzar la matrix sobre la población siendo la matrix la expresión física del círculo mágico del poder que fue creado hace siglo por el capitalismo por el capitalismo mágico y en especial por sus finanzas mágicas y volviendo a lo de las redes sociales señores redes sociales todas son simulacros todas fueron creadas por el poder para luego ser asignadas a unos supuestos jóvenes estrellas que son todos unos genios para seguir promocionando aquello del American Dream o sea del ciudadano común que desde un garaje se convierte en magnate es muy obvio y es ridículo que uno caiga en eso y siga cayendo en eso y no sea capaz de darse cuenta ¿no? pero bien esta tormenta que vamos a tener que puede ser en la internet o puede ser una pandemonia peor que la anterior o puede ser la dispersión en el aire o en el agua de algún agente químico que nos termine de anular más de lo que ya estamos ¿no? o simple o simple y llanamente podría tratarse de una operación o operaciones de falsa bandera en donde armamento nuclear táctico es lanzado contra algún país desechable para luego acusar a Moscú y digo Moscú porque estos señores es lo que están esperando en Rusia y Bielorrusia eso es lo que están esperando ellos que suceda de un momento a otro no se trata de una contraofensiva cuyo potencial es escaso e incompleto aunque se sume la OTAN aunque se sumen los Estados Unidos y que solo seguirá sirviendo como solo seguiría sirviendo como exprimidora oceánica de sangre joven para ese ritual de ofrenda de sangre joven que ha sido la guerra de Ucrania y también la de Gaza que son rituales de ofrenda de sangre joven que exigen los arcontes del ocaso los arcontes de occidente que son los arcontes del ocaso en las alturas del poder y ¿qué estarán esperando los chinos? pues más o menos lo mismo y esta tormenta de caos sea como sea podría ponerlos en dificultad y sobre todo irlos cercando porque el juego que el imperio hace con China consiste fundamentalmente en irla acercando cada vez más estrechando su radio y su capacidad de acción hasta comenzar a afectar seriamente la fluidez de sus engranajes económicos hasta obligarla a tomar una decisión que no podría ser contemporizadora ni pacífica como le gusta a los chinos y se agurre y se ocurre alguna falsa bandera por allá y otra en Rusia o solamente en Rusia y esta tenga que responder y esa reacción ya no será de Rusia versus Ucrania sino contra la OTAN pues China va a tener que hacer algo o corre o se encarama como dicen en mi país porque hemos visto en estos días como con total claridad la intención del imperio que es la de extender la OTAN al ámbito asiático no ridicule porque la OTAN es con el Atlántico pero bueno la intención es la de extender la OTAN al ámbito del Pacífico al ámbito asiático incorporando a Japón Coreia del Sur Australia y Nueva Zelanda que siempre han sido ni más ni menos que colonias del imperio atlantista y la razón de esta amplificación de la OTAN es clara es muy clara y es que la sincronización de una OTAN atlántica con otra en el Pacífico sirve para poder rodear a la alianza rusa-china y ponerla en dificultades y obligar a otros países a alinearse los que queden adentro y es allí donde yo quiero ver que irán a ser países como Brasil Sudáfrica y la India en otras palabras los otros integrantes de los BRICS capaz y se quedan paralizados no me extrañaría entonces bye bye BRICS y al caerse los BRICS como un castillo de naipes podrían caerse otras iniciativas ya iniciadas por China especialmente si la presión occidental se vuelve realmente fuerte al estilo mafioso ellos son perfectamente capaces de eso y yo creo que eso es lo que van a hacer tarde o temprano y eso es algo que los chinos ya saben que va a suceder a ver esto que estoy haciendo es una especulación desde luego pero cuidado porque lo voy a repetir una vez más y es que desde que ocurrió el evento del estallido del gasoducto North Stream en el Báltico entramos en la fase delirante en la fase sin límites ni frenos morales y la activación de la campaña electoral en los Estados Unidos obligará a una aceleración aún mayor del imperio posiblemente en su ofensiva geopolítica mientras tanto en los Estados Unidos y aunque en el debate público en el debate público el tema de la guerra civil aún no ha encontrado la resonancia que debería tener si se habla pero demasiado poco cuando más bien esto debería preocupar a mucha muchísima gente de todos modos en una encuesta nacional reciente salió que el 40% de los ciudadanos oíganlo bien el 40% espera que estalle una guerra civil en los Estados Unidos en los próximos 10 años y yo podría apostar que quienes afirman esto son en su mayoría blancos que esperan ser criminalizados por ser supremacistas y por lo tanto serán criminalizados cada vez más por el pasar del tiempo especialmente si a Trump se le impide ser presidente de la república de hecho se podría afirmar perfectamente que la posibilidad de que en los Estados Unidos surjan estadios sociales cada vez más fuertes y cercanos a una guerra está directamente relacionada con lo que pasa con Donald Trump en lo inmediato por eso es tan importante hacerle seguimiento de todas maneras yo les garantizo que esos estadios sociales van a ocurrir le dejen o no le dejen a Trump competir por la presidencia le dejen o no le dejen a Trump ser presidente no importa cuál de las posibilidades se dé esos estallidos van a ocurrir grábenselo en la cabeza y a ver y por último porque el video me salió creo que larguísimo por último y cuál es el continente que a pesar de ser hasta ahora el único verdaderamente afectado por la guerra en Ucrania es un continente que no anda preocupado por el futuro sino que todo lo contrario solo sueña con un futuro más verde más limpio más ecológico con menos agricultura menos vehículos puro vehículo eléctrico ningún dinero en efectivo solo sueña con la agenda 2030 triunfando en todas sus propuestas a ver adivinen cuál es ese continente pues ese continente es Europa señores Europa la muerte viviente la momia caminante el continente zombie eso es lo que es Europa y si no reacciona y no sé por qué lo dudo cada vez más serán zombies errantes para siempre antes de que sean realmente realmente aniquilados siento tener que decir estas cosas tan fuertes bueno mis estimados colaboradores aquí y por los momentos y con esta nota trágica termina esta serie que espero que hayan seguido capítulo por capítulo son siete capítulos hasta el final y ya comencé otra ya se habrán dado cuenta que comencé una serie que se llama la guerra del templo que trata sobre el medio oriente y esa va a ser el doble de larga y mucho más complicada así que de todas maneras y como siempre muchas gracias y que Dios los bendiga le hagan de las y la 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 y la